¡Ululo, te lo vamos a bañar! ¡Ja, ja, ja! ¡Toda la plana! ¡Aaah! ¡Por ahí vamos a ir! ¡Sí, pues! ¡Buenos días! ¡Bueno dinero! ¡Bueno dinero! ¿Cómo es? ¡Bueno dinero! ¡Bueno dinero! ¿Cómo es? ¡Bueno dinero! ¡Bueno dinero! ¡Bueno dinero! ¡Bueno dinero! ¡Ale me compro un dedo! ¡Decile Chuga! ¡No, no le dicen nada contundente le dicen nada! ¡Decile! ¡Date, chuga! ¡No, no, no! ¡Me va a molestar! ¡Armando, Armando! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No te vas a bañar! ¡Ja, ja, ja! ¡Me visita esta niña! ¡Me gusta! bueno bicho vamos a una otra bicho aventura más vamos oiga oiga activo los motores y bicho se quedan sin zapos el pájaro pierde la manglera bien ahogado como mi caso dice que que bonito se ve todo verde por qué porque le gusta el indio para alcaldes me gusta todas las obras que ha hecho mira la escuela pues hubiera sido por la ayuda de él hay muchísimas gracias no mejor le vamos vamos a decir que el que conozca al indio que lo comparta y quiero deseen aquí el papi suar agradeciéndole a nuestro alcalde municipal ha hecho buenísimas obras por ejemplo la escuela ya tiene ya tiene gracias a él y a dios y a presidente por lógica porque sin el presidente tampoco hace obras él gracias al presidente y a él tienen una escuela digna a los niños de donde ir a estudiar vaya a votar por bien iluminada bien bonita y hay luces también pues hay no julio otra aventura cuando bien bonito se ve bien verde citó todo bueno es que no proponen esto de que es que no proponen esto que sea buenísimo que sea el equipo de que sea que venga se reta ya en la a ver en la persona que nos propuso el reto quiere ir también cuál es la experiencia que la persona quiere ir con nosotros y el reto consiste en ir al panteón en la noche ese día le voy a ceder la cámara en una tumba y el reto es reto ponga su dedito el que sea ponga su dedito no le sale no le sale ahí voy a poner el tuyo ahí donde la chiqui tiene el dedito un poquito más arribita ahí vamos a poner una votación que si quieren que vayamos al panteón cerquita la votación no va a ser válida el más solo el más solo el que sea más solo que me levante la mano el guerrero que va a ir al panteón yo también yo voy yo voy es que vamos a lucharme para estar allá es que vamos a ir porque él quiere ir con nosotros bueno ¿con quién es? yo sé si va a decirle un traguito ¿quién es? ¿es suscriptor? y es de los mejores nadie va a ir dice ah pues que venga alguien cercano ah ¿carlos? carlos 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 hay que dormir hay que dormir hay que dormir hay que dormir vamos a ir vamos a ir vaya acepto el reto también acepto el reto vaya si ves este video si ves este video acepto el reto y que venga Carlos a ver que venga Carlos y que venga con nosotros a vivir y nos vamos él dijo que iba a ir yo voy vamos a hermanear hermano no puede decir hermano metas esta papi sugar papi sugar yo siento que yo siento que yo siento que como cuando andemos a estas montañas alguien se siente familiarizado eso los dos no va a estar ahí también por los dos bandos por caballo bien bonita te veías ese día bien bonita te veías fíjate ese día ese día todo el tiempo te ve bonita mira mira le dice todo el tiempo te ve bonita y cuando la va a abrazar así va de paso la Jessica porque no la está miren el abrazo para la chiqui de paso así que ahí está el reto ya para los que quieran ir imagínate que mi panza es así ahorita yo soy el cachetón y la chiqui dame un beso para la trompita como se ve la chiqui a la par de mickey bien chistoso de ver la chiqui a la par de mickey así que así que ahí tal yo pensé que aquí íbamos a hacer el reto yo pensé que íbamos a hacer algún reto extremo aquí o hacemos algo allá algo extremo ah si ahí pueden ir también en la casa por eso bueno ustedes quieren ir a un panteón ahí no es panteón pero hay tres muertos ahí en mi casa si hay tres enterrados ahí en mi casa si los espíritus malos vienen de ahí yo creo que hasta jabón pidió el bicho vamos pues caminemos caminemos pues ya vamos a ver ahí así que así que ahí los que quieran que hagamos ese reto ahí pongan una votación ahí vamos a poner una votación o nomás si nos ponemos ahí nos comen que que hola niños no es pollo eso no eso no no quieren no a saber adelante nos salió papi ustedes decían que el bichito dándole pasto al burro niño y a dónde lo tuvieron no es callante ahí está un palo de lona es una bola de macos que vamos a dar arriba y todos nos quedamos bien callados y todos nos quedamos la comadreca y todos nos quedamos bien callados bienvenido nano a otra aventura con los bichos no me beses es que estábamos pero estás perreando chugar que sea No, pero es que son tres. Es que son tres. Ok. Con Papi Chubal. ¿Papi Chubal es el enano? Papi Chubal. ¿Papi Chubal es el enano? Sí, sí, sí. Vaya, aquella. Vos al azul. Vos al azulita, vos al azulita. Uno con ella. Ah, sí, es cierto. Vos sos Mickey. Vaya, entonces vos sos Mickey. Porque Mickey estaba bailando con la azulita. Vos ponés a Mickey y te a Mickey. Si no querés ser Mickey, caballo. Dale, yo, yo, yo. Dale, dale, dale. Es el enano yo. Dale, dale. Es que él es el enano. Espérate, es que él es el enano. Ah, que estás invitando, es que él. Yo soy el enano mejor. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, vaya, vaya. Quiero emocionar. ¿Y qué es la roja, pues? ¿Ah? ¿La de azul qué es? No, la verdad. No, pero ¿quién va a invitar ahorita? No, yo el azul ahorita, pues. Seguramente. ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Pero dicen ahora el video de que es que le estamos hablando! ¡No! ¡Ni lo enseñaremos! Es que eso lo van a ver en el 4K Pero ya mañana creo, o ahora creo Va a ser mucho más antes de ahí van a decir Ah de aquí se agarraron para eso Pero es que nadie va a entender En el 4K vieron ese video Si porque cuando vean este video ya lo van a entender Ajá y el 4K ya vieron este video Del cual estamos hablando Si le entendieron Si le entendieron bueno El 40 de Julio Jajaja 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 El que le entendió le entendió a esto Si no pues ni modo 15 de Julio Jajaja